Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí en Sexo con Roberta, en esta cita que tienes cada fin de semana y bueno, si nos estás viendo probablemente a través de internet, cada momento que tú desees, aquí está este espacio Sexo con Roberta para platicar acerca de todos estos temas que son interesantes, que de repente generan duda, que bueno, que acompañan nuestra vivencia de la sexualidad. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, siempre será un placer poder responder y estar a tu servicio, atendiendo todas estas preguntas y dudas que nos haces favor de hacernos y de compartirnos y de permitirnos conocer qué es aquello que tú quieres saber, justo porque Sexo con Roberta para eso está, para poder hablar acerca de todos estos temas. Y hoy, también, no es la excepción, que queremos platicarte acerca de ciertas dudas que nos estuvieron compartiendo a través de nuestro correo y que bueno, de alguna manera son temas que son recurrentes, al menos a mí que tengo la maravillosa bendición de poder atender parejas en mi consultorio, que bueno, es un tema que de alguna manera genera tanto conflictos, como felicidad, como muchas veces dificultad, que es el hecho de poder tener y de poder lograr completar este plan de vida que de alguna manera nos hicieron, ya sabes, ¿no?, desde que eras pequeño, de alguna manera esperar el momento en el que va a crecer, se va a casar, va a tener hijos, va a tener una familia, y nos han enseñado que el concepto de familia debería de incluir a los hijos, aunque sabemos que no es así. Bueno, de alguna manera para muchos ha sido un deseo desde sus primeros años de vida llegar a grandes y tener hijos, pero ¿qué pasa cuando esto no se puede lograr? De alguna manera genera ciertas cuestionantes, frustraciones, pero ¿qué pasa detrás? Hemos hablado mucho acerca de las mujeres, cuando las mujeres tienen una dificultad para poder gestar, este deseo de ser madres que de alguna manera se ve truncado, pero no solamente una pareja se conforma de una mujer, hablando en las parejas heterosexuales, también hay un hombre detrás de esta historia que por supuesto también vive frustración, que vive un estigma social y que esto viene a contrariar todo este estereotipo de hombre, ¿no?, macho, proveedor, que tiene como hijos regados por todo el mundo, ¿y qué pasa cuando no puede ser capaz de tener un hijo con la que ha decidido sea la pareja de su vida para poder completar este proyecto de vida? Hoy queremos platicar acerca de los hombres que tienen este problema y que bueno, hemos platicado acerca de la diferencia entre esterilidad e infertilidad, pero de cualquier forma vamos a volverlo a comentar el día de hoy y es importante decir que nos vamos a referir a estos casos donde hay una búsqueda voluntaria por más de un año de tratar de tener un hijo y que esto no sucede y bueno, en esta situación se habla acerca de que es más de un año porque aproximadamente el 80 o 90% de las parejas que deciden tener un hijo en este plazo sin estarse, como lo decimos nosotros comúnmente, cuidando, lo logran. Fíjate que aproximadamente el 8% de las parejas que se encuentran en la circunstancia, edad y la condición para tener hijos no pueden hacerlo y en este sentido afecta aproximadamente el 35% de los casos es porque el hombre de alguna manera está aportando esta dificultad, 55% se deben a causas de la mujer. En Estados Unidos son estas las estadísticas. ¿Qué pasa aquí en Tijuana? ¿Qué pasa en la región? Pero sobre todo nos interesa saber qué y cómo lo viven los hombres que no están teniendo la habilidad. Vamos a ponerlo hasta ahorita en esta palabra para poder tener hijos en la forma más fácil y sencilla que nos han enseñado. Para eso, platicamos hoy con un experto en este tema. Él es el doctor Fabián Walters, que aparte de ser ginecólogo y obstetra, también tiene una especialidad en biología de la reproducción y que nos ha acompañado en otros programas, a quien también quiero agradecer que estuvo mucho muy de cerca durante todo este periodo de convalescencia a través del Facebook, Echando Siempre Porras. Y bueno, es un placer poder volverte a recibir aquí, Fabián, en este estudio. No, el placer es mío volverte a tener aquí en el trabajo, en tus actividades diarias, en salud. Eso es el mejor placer que pueda tener uno que ha estado viviendo tu experiencia, ¿no? De alguna forma. Entonces, el placer es para mí y para todo tu público también. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, estamos construyendo la salud. Todavía no podemos decir que hemos ganado la batalla, pero seguimos, seguimos esforzándonos. Platícanos, porque bueno, desde esta situación de estar viviendo una batalla por la salud en los últimos, pues ya, par de meses, puedo entender que esto conlleva de repente frustraciones y por mucho que quieras tener la esperanza, luego se te viene abajo el ánimo. ¿Qué pasa? Y digo, y soy mujer, ¿no? Y se me permite llorar y ya sabes, uno sí puede expresar todos sus sentimientos, pero para un hombre que de alguna manera le enseñaron que, y más el macho mexicano, ¿no? Que debe de cumplir con todas esas cosas, ¿cómo viven los hombres cuando es difícil para ellos o que ellos de alguna manera están siendo los responsables de que la gestación no se logre llevar? Bueno, pues es difícil, es difícil para el varón que está teniendo dificultades como un factor único, por ejemplo, como un factor único de infertilidad, pues es difícil la, primero, enfrentarse a un diagnóstico. Esa es la primera parte donde ellos sienten una frustración, evidentemente una frustración que a veces no la expresan en toda la totalidad de la consulta, pero sí se nota fríamente cuando a veces le damos el diagnóstico inicial en su cara, ¿no? Se nota en su rostro, se nota en su forma de expresar las palabras y a veces está con su pareja en el momento y la pareja es la que roda las lágrimas quizá, ¿no? En sentimiento por lo que está pasando este varón. Pero sí, efectivamente, es una situación que más difícilmente es aceptada por nosotros los varones, pero pues como tú dices en las estadísticas, hasta un 40% de problemas únicos de fertilidad están involucrados los hombres, ¿no? Es difícil, es difícil decirle a un varón, oye, tú eres el responsable de esta situación, ¿no? ¿Y cómo has visto la respuesta? Empecemos un poquito por esa parte emocional. ¿Cómo has visto la respuesta? ¿Quién es más cálido o cálida en esta parte de ofrecer apoyo? O sea, las mujeres son más comprensivas, son los hombres cuando resulta ser la mujer, los hombres se contrarian más en la situación de ser como sustituidos. ¿Cómo has visto tú esta dinámica que se da entre las parejas? Cuando la pareja está bien consolidada y hay lazos de mucho amor, de mucha confianza, se nota rápidamente que se da el apoyo de la pareja inmediato, y viceversa, ¿no? Y viceversa. Siento que la mujer sufre más cuando el varón tiene el problema. Cuando él no lo es tanto, sí le da el apoyo y todo, pero sabe que de alguna forma va a tener una solución. Es decir, la mujer, por más problemas que tenga, muchas veces tiene más soluciones que un varón. Entonces, ellas son las que de repente sienten esa necesidad de apoyar, de abrazar al esposo, de llorar con él, o si él se siente un poquito serio, frustrado, pues ellas lo apapachan. Y al revés, también me ha tocado, ¿no? Donde la preocupación es intensa por parte del varón. Cuando le decimos, damos un diagnóstico, pues no muy buen pronóstico en la mujer, ¿no? Entonces, es bidireccional. Cuando la pareja está bien estable y emocionalmente bien conectada, los sentimientos se conectan muy fácilmente y se observa uno, los observa uno muy claramente. Y que me parece que esa es una situación extremadamente importante que debe de estar presente antes de la decisión y antes de la acción de tener un hijo. Porque recuerda que antes de ser padres es importante aprender y saber ser pareja. Regresamos después de esta pausa comercial a hablar acerca de, bueno, ¿y cómo sé si yo puedo estar viviendo esa situación? Ya volvemos. Ya estamos aquí y, bueno, platicando un poquito acerca de cómo poder diagnosticar, cómo se llega a saber si esto está sucediendo. Según estadísticas, el 74% de los hombres estériles tienen problemas con los espermatozoides. Sin embargo, no son solamente los espermatozoides los que pueden estar generando este problema o padecimiento que llega tarde que temprano a convertirse en un problema. ¿Cómo se sabe si es el hombre y cuál es el procedimiento para que se pueda dar este diagnóstico? Bueno, partimos de que la pareja primero tiene que tener un tiempo para buscar un embarazo. Esos lapsos, como tú los habías comentado, desde un año en aquellas parejas que no rebasan los 35 años, un año sin estarse protegiendo y que no se da el embarazo, pues es el momento de buscar el apoyo de un médico especialista. Dentro de los protocolos básicos de inicio, pues básicamente es estudios de un espermograma. Hacemos una espermatoidoscopía del varón. Es el primer estudio y a veces casi el único que de inicio solicitamos. Entonces, es muy directo. Dos a cuatro o cinco días de abstinencia le pedimos para ver qué tanta cantidad de espermatozoides tiene qué tanta movilidad tiene, cuál es la forma de los espermatozoides y con un estudio bien realizado. Entonces, ahí podemos establecer el diagnóstico o el subdiagnóstico, es decir, porque hay varones que aunque no tengan un problema muy serio, pueden tener situaciones intermedias. A lo mejor no estar muy rápido los espermas y eso condicionar un problema de fertilidad. A lo mejor ser asoespérmico, es decir, que no tiene ningún esperma. Entonces, el siguiente paso es hacer estudios de por qué el varón no tiene espermas, desde estudios hormonales, infecciosos, incluso hasta llegando a algunos genéticos y la biopsia testicular, que es fundamental en este tipo de casos. Hasta ese momento le podemos decir que el paciente puede o no tener espermatozoides y con alguna técnica reproductiva ser papá. Pero el estudio inicial inicial es la historia clínica, la revisión y el estudio de esperma. Fabián, del otro lado que estuve leyendo decía que se tenía que hacer tres veces ese examen. O sea, tres veces había que pasar por ese periodo de abstinencia, ir al laboratorio correspondiente, ejercer una práctica de autoerotismo y que era inmediato lo que se tenía que ver para buscar los espermatozoides. ¿Cierto es que son tres veces? Las normas nos dicen por lo menos dos ocasiones, con diferencia aproximadamente de, puede ser entre 30 a 60 días. Y con dos ocasiones podemos saber perfectamente cuál es la condición espermática. Es decir, en el sentido práctico, solamente a veces realizamos un solo estudio, porque las variaciones no deben de ser tantas. Es decir, a lo mejor ese día se derramó un poco de esperma fuera del vaso, a lo mejor no fue una buena técnica, a lo mejor tuvo un día de abstinencia y eso fue insuficiente para que la muestra fuera mal evaluada. Una serie de factores, ¿no? Pero la clínica nos ha ayudado mucho también a eso. Es decir, si hay un tiempo de infertilidad y estamos viendo que hay una alteración seminal de entrada en una muestra, pues con esa muestra nos puede ser suficiente. Pero la regla nos dice que debemos de hacer dos muestras, por lo menos dos muestras con un periodo de lapso de diferencia en días. Entonces, pero no, tres muestras es mucho. Es como caer mucho, redondear mucho el asunto. Bueno, nos has dicho que alguna de las causas puede ser justo este factor genético, pero ¿qué hay de aquello que se platica? Que bueno, cuando eras niño que te dieron una super patada, que te caíste en la bicicleta. Esta cuestión de, bueno, un trauma testicular, ¿puede generar infertilidad? Un trauma testicular puede generar problemas de inflamación, puede generar problemas de hidrocele, puede generar problemas de naturaleza. Una inflamación muy severa, ¿no? Podríamos mencionar que podría tener algún daño en el testicular, pero no es lo común, no es lo común. Lo común por el cual el varón se afecta hasta en un 40% son las varices testiculares, el famoso varicocele, las varices que se forman alrededor del testículo, en un 40% es un origen de causa de problemas de fertilidad en el varón. Hasta un 20% desconocemos por qué. Es un varón que no fuma, no toma, hace ejercicio, es sano en su alimentación, no tiene ninguna enfermedad, no tiene historia de parotiditis en la infancia, que sí es un factor infeccioso que hace que se destruyan varias líneas celulares y eso da infertilidad, por supuesto, las paperas o parotiditis. Pero hay varones que hasta un 20% no tienen absolutamente nada. Y otras causas extrañas, ¿no? Como la falta o la deficiencia de hormonas, que es un hipogonadismo hipogonadotrópico, o sea que su hipófisis no libere LH, FSH en adecuadas cantidades, trastornos genéticos, el síndrome de Klinefelter, algunas situaciones que tienen que ver con el cromosoma Y, algunas delecciones de algunas partes del cromosoma Y pueden dar como origen infertilidad. La ausencia o la sospermia por vasos deferentes, de los vasos deferentes a nivel del testículo. ¿La criptorquidia? La criptorquidia, por supuesto, la criptorquidia atrofia el testículo y hace que haya una mala calidad espermática. ¿Radiaciones y quimioterapia? Radiaciones, cáncer, quimioterapia, tumoraciones, pero no es lo frecuente. ¿Eyaculación retrograda, qué tanto se da? Es bastante infrecuente, pero también se da. Y esos embarones cursan con una subfertilidad, porque con alguna técnica reproductiva se puede lograr el embarazo. ¿Y esto que sale en la televisión tan frecuente que dicen, no, lo que pasa es que su temperatura, que entonces los obligan a que cambien de la ropa interior. Yo recuerdo que hay una película que hasta decían que le ponían bolsitas como con hielo para que estuviera más frío. ¿Es cierto todo eso? No recomendamos el calor en exceso a nivel testicular. Aunque no haya estudios súper controlados, súper bien definidos, que digan, bueno, porque dejes de usar boxers muy apretados, eso te va a mejorar la fertilidad masculina. Pero en general no recomendamos eso. Es decir, los baños en jacuzzi, agua muy caliente, no es del todo recomendable. Porque, por ejemplo, la teoría de por qué en la criptorquidia el testículo se afecta, pues es por el calor. Es por el tiempo que ha estado el testículo en la vía inguinal, en el abdomen, ese calor ha dañado, ha atrofiado a las células germinales. Y entonces el paciente, aunque se lo desciendan posteriormente, tiene la calidad espermática, puede tener calidad espermática alterada e incluso puede desarrollar un cáncer testicular a futuro si es que no se le retira un testículo que haya estado bajo mucho tiempo en el canal inguinal. Y esos son algunos de los factores, pero también está el factor de la edad. Leía yo que cada año se perdía la motilidad o la capacidad del movimiento de los espermatozoides, aproximadamente un 4.7%, o sea, aproximadamente un 5%. Y de esto decía que entonces un hombre que había tenido un estilo de vida sano al llegar a los 50 años tenía un 80% menos de posibilidades. O sea, finalmente la historia que nos dijeron de que a los hombres no se les afecta su capacidad reproductiva, sí sucede. Sí, empieza a haber alteraciones en las características seminales de varones arriba de los 50 años. Pero sin embargo, lo más importante de eso son las alteraciones puntuales genéticas que conllevan. Es decir, es más importante el hecho mismo de si hay un embarazo, cuál va a ser el futuro de este embarazo. Muchos se terminan en abortos o pueden tener mutaciones genéticas puntuales. Ese es el problema con varones que rebasan, pues vamos a decir así, los 50, 60 años de edad, aunque conserven una calidad espermática más o menos en términos generales normales. Porque hay varones que tienen sus 50 años y siguen teniendo muestras a veces bastante buenas. No es el común. Es totalmente diferente un poco a la historia de la mujer. El varón sigue produciendo espermatozoides, quizá con alguna disminución en la calidad o en la motilidad, pero sigue produciendo. Y a veces en buenas muestras. El problema más allá de eso es cuál es el producto final. Es decir, la tasa de aborto o pérdida o mutaciones genéticas puntuales. ¿Que se podrían identificar durante el momento de la gestación? Sí, se pueden identificar, por supuesto. O dan como resultado una falta de embarazo y o también en ciertas semanas de gestación se puede hacer diagnóstico prenatal para poder identificar estos problemas. Y entonces, entre otras cosas que nos falta conversar, ya regresamos para saber cuándo sucede, entonces qué. Y entonces, después de un año de estar intentando o bien de un año de no estarte cuidando y estar buscando el hecho de buscar, de lograr un embarazo, finalmente puedes acudir con a un médico a hacer estos exámenes de diagnóstico. Te dicen que ese es el diagnóstico. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hay posibilidades? ¿No las hay? Claro que sí. El detalle es encontrar el diagnóstico de precisión. Es decir, si tenemos una calidad enfermática alterada, tenemos que ver qué tan alterada está. Si la muestra está en términos generales con un factor más femenino normal. Me estoy refiriendo con un factor femenino totalmente normal. Si la muestra está con disminución en la motilidad, cierta disminución en la motilidad, incluso en la cuenta puede ser candidato a inseminación artificial, por ejemplo. Pero si esa motilidad está muy disminuida o la forma de los espermatozoides está muy alterada, es una forma totalmente alterada, por más inseminaciones que hagamos, a veces no vamos a lograr el objetivo. Y el paciente sería candidato a fertilización in vitro o con inyección intrasitopalamática de espermatozoides, o sea, inyectando un esperma directamente dentro del óvulo. Si la circunstancia es que hay muy poca cuenta, muy poca motilidad, muy poca morfología también va directamente a la técnica de fertilización in vitro. Si encontramos un varón que en el eyaculado no hay espermatozoides, lo estudiamos, hacemos perfiles hormonales y con la biopsia. Si hay biopsia y dentro del tejido hay espermatozoides, se pueden congelar y hacer una fertilización in vitro. Si al final de cuentas es un problema de tipo hormonal, podemos tratar de resolverlo, pero eso es muy raro que se pueda resolver y no es sencillo. Si no hay espermatozoides en la biopsia, el paciente ya de plano es un paciente estéril. De plano ya sería un paciente estéril y entonces la situación ahí cambia y entonces podemos ofrecer inseminación artificial con semen de donante. Pero ese ya es el último paso. Pero dentro de toda esta gama hay una serie de evaluaciones y decisiones en base a la calidad espermática que encontremos y o la biopsia testicular. Y entonces en ese sentido siempre va a ser importante acércate con alguien que tenga la experiencia y que tenga los conocimientos para eso. Es muy importante compartir lo que me han dicho en consulta algunos pacientes que tiene que ver con que hay personas que te ofrecen servicios de reproducción asistida que no necesariamente tienen los estudios, las credenciales y la experiencia para esto. A veces son falsos procedimientos que implican no solamente el gasto económico, sino el desgaste emocional de pensar que se han hecho uno, dos, tres esfuerzos que no han tenido fruto. Mi sugerencia es asegúrate que si vas a confiar esto que es tan importante para ti a un médico, revise su experiencia, revise casos de éxito y que por supuesto te prestes a una persona que tiene toda la experiencia, el conocimiento y que de alguna manera tienes la posibilidad de saber que no está haciendo un trabajo que no esté siendo correcto o que simplemente ni siquiera lo esté haciendo y de todas maneras te cobre. Esto me parece importante compartirlo porque lo he escuchado varias veces en mi consultorio y sí creo que es importante reconocer las personas que tienen el conocimiento, la trayectoria, la experiencia, que eso es finalmente lo que nos hace valioso como profesionista que te estamos otorgando un servicio. Tienes el derecho para preguntar, para pedirnos nuestras credenciales, para pedirnos casos de éxito y por supuesto en base a eso decidir participar y confiar en algo.